Josefina Lely, Selena Silva, La Sensotti Micaela, Kiara Begener, Azul Edarcón, Alison Samer, Giovanna Giacosa, Bocasi Fiorella, Camila Chop, Diana y yo. Bueno, chicas, ¿en qué competencias estuvieron participando este fin de semana? Bueno, estuvimos participando en Santa Fe, de un torneo abierto de Santa Fe de regatas y Banco Provincial. Muy bien. ¿Ante quiénes les tocó, quiénes fueron sus rivales? ¿Cómo fue justamente el desarrollo del fin de semana? El primer partido nos tocó jugar contra Funes, que lo ganamos 2 a 0. El segundo con Alma Fuerte, que también ganamos 2 a 0. Y el tercero con San Martín de Paraná, que también ganamos 2 a 0. ¿Eso ya la llevó a las instancias finales? ¿Cómo fue? ¿Cómo continuó el torneo? No, pasamos a los triangulares. ¿Y cómo les fue en esa etapa? Los ganamos, los dos, los ganamos 2 a 0. Y después pasamos a la semi, que nos tocó jugar contra Poli de Recreo, que lo ganamos 2 a 1. Y la final fue contra Huracán de Recreo, que la ganamos 2 a 0. ¿Fueron muy complicadas estas instancias de semi, de final? No, no tanto. ¿Hubo algunos partidos más difíciles que otros? Sí. ¿Cuáles les costó un poquito más? El Poli. Bueno, ¿y les gustó el torneo? ¿Les gustó compartir todo un fin de semana con las chicas? Bueno, a mí sí, me gustó bastante compartir esta experiencia con todas ellas, que es mi último año también, y el de otras chicas. Bueno, ¿les queda algo más? ¿Siguen entrenando para algún otro torneo? Para este domingo. ¿Qué torneo tienen este domingo? El Super 8. Muy bien. Bueno, ¿quieren agradecerle a alguien por haberlos acompañado en este torneo? Sí, le queremos agradecer a los padres y a los profesores, a Cori, a Chefa y a Cecilia. Gracias.